Hola, Plan Poderoso. Primero de todo, pediros perdón por subir el vídeo tan tarde. Pero es que aquí en Barcelona es fiesta. Son las fiestas de la Mercé, que es la patrona de Barcelona y entonces Barcelona y varias ciudades de alrededor es fiesta y me he levantado tarde. Pero bueno, os traigo un vídeo muy divertido. Resulta que la gallina que yo tenía, como os conté, se la di a mi novio, pues me ha mandado unos vídeos que os vais a reír mucho. Una gallina mecánica, la gallina que le gusta la lavadora... Bueno, esta vez yo no soy la protagonista del vídeo, así que os dejo con ella. Uy, esta es la gallina mecánica. La que no. La que no. que viene aquí a trabajar y ya que no espero que os hayáis reído que os hayáis divertido tanto como yo cuando lo vi dejadme aquí abajo en los comentarios si sabíais que las gallinas hacían estas cosas que os ha gustado más del vídeo lo que queráis, nos vemos recuerda suscribirte y activar la campanita